bienvenidos todos a un nuevo vídeo nuevo vídeo en el canal y hoy volvemos con otro con otras compras del rastro vale que son de varios rastros en realidad sólo son de dos rastros porque lo estoy mirando aquí hizo una compra brutal ahí se ve un poquillo ahora lo enseñaré es verdad que hace pocos meses ahora un par de meses también conseguí un lote bastante bastante tocho de playstation 2 y hemos vuelto a conseguir otro de playstation 2 con alguna película entremedio con un juego de pc entremedio bueno es bastante curioso es bastante curioso y me lleva un precio brutal he conseguido un juego de playstation 4 que estoy contento porque es un juego de estos que quizá en la vida me lo compraría porque no son para mí pero para echar alguna partidilla ya veréis cuál es y también he conseguido algo cosas que son de videojuegos vamos por parte vamos a empezar con una compra creo que muy muy buena mando de xbox 360 vale mando de xbox 360 en un estado muy muy bueno ya está probado y todo es más ahora mientras estoy haciendo lo estoy pensando que lo podría haber enseñado y probarlo pero bueno está muy muy buen estado vale yo os digo está mejor que el que ya te compré hace un año en un también en un rastro y va a ser el que cambie por el otro vale la verdad es que me ha costado solamente tres euros tres pavetes súper bien súper contentos ya días que no compraba y os digo estarán estado muy muy bueno estoy súper contento con esta compra más que nada porque esta compra os lo digo ya de tres pagos vale y en fex que por ejemplo yo ya lo he dicho muchas veces lo digo abiertamente voy a los rastros porque me gusta me encanta me me apasiona reviscar remirar ya no sólo videojuegos también más cosas pero bueno entre ellas videojuegos vale y entre estas cosas pues me sirven para subvencionarme cosas de la colección por ejemplo ya en fex creo que por este mando ya te dan 10 pagos al intercambio pues a mí ya me sirve para por ejemplo algún juego de play 1 que salga un juego de súper algún juego de 64 pues joder me da los 7 pagos que simplemente pues puedo reinvertir en mi colección vale yo lo digo abiertamente para que uso los rastros y también es divertido sabes si sabes de algo y utilizarlo para un beneficio sin hacer daño a nadie comprando estos dos son cosas que la gente ni valora ni la quiere porque es que si hubieras donde estaba esto está entre un montón de mandos de mierda y este es el que estaba bien y lo puede salvar así que nada muy contento ya os digo muy muy contento porque tres pavos hacía tiempo no conseguía algo por tres pavos está en tan buen estado en tan tan buen estado entonces vamos a empezar ya un poquito con el lote es muy barato en cuanto a juegos vale es muy barato te muy muy barato te vale mirar un poquito los juegos vamos a ver un poco uno a uno pero por el precio que pagado está bastante bastante bien empezamos con un juego que no puede fallar también lo tenía ya este juego lo compré hace unos meses también directamente en un lote pero no por uno por un rastro sino en un lote en sí uy mira ha salido un juego dentro no acordaba destroy all humans 2 venía dentro de este bueno está en un estado brutal no sé dónde lo han sacado esto está en un estado brutal incluso lo que yo siempre digo que creo que no se valora o bueno mucha gente si lo valora pero otra no te viene con todo manual de instrucciones publicidad vale contenidos gratuitos descarga 12 páginas gratis mira viene con todo vale con este fallito con todo esto es importante yo le doy valor a esto y también te vienen con el a ver cómo es lanzamiento de novedades noticias también publicidad de konami vale está en un estado brutal este pez de pro evolution soccer 6 la portada es brutal con adriano y ses en la época en que se es que lo pezaba en el arsenal y con adriano que era un jugadorazo un par de adriano a los que nos gusta el fútbol es igual impresionante vale ya os digo dentro del lote esto está dentro del lote el all humans aquí lo tengo no sé si le he liado no 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 le he liado digo este es que le doy un golpe el destroyer humans no se cargó este disco sin más extremadamente este no es este está súper súper bien mirar es que lo miré un poco y lo es está muy muy bien esto está súper bien qué más venía dentro de este lote trucos jugables de trucos jugables me encanta esto del vídeo extra de la playstation 3 en acción vale y lo que también me ha sido muy curioso es que hacían publicidad publicidad de hacks vale deja que eran como como unas no unas memoria que le ponías vale y podías hackear juegos super curioso que hicieran publicar esto porque al final está un poco denunciable la época pero yo veo que no y no bueno pues también algunos trucos jugables algunas cosas así muy curioso esto esto creo que tenía con una revista o algo así no se cargue con esto la verdad pues esto yo no quiero para nada pero bueno muy curioso muy muy curioso otro juego de 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 fútbol fifa street con rola niña en la portada uno de los mejores fifa bueno los mejores fifa street cuando hacían y sports big mora un huevo eso es platinum pero bueno oye para la españita también en muy buen estado también eso está en un estado muy muy bueno ya lo veis ahí como luce el disco así que nada un juego agarral esto es un juego agarral de play 2 esto es un juego real para jugarlo hoy en día de estos que no no es como otros fifa es como quizá el bueno es que este pero también es muy bueno se prueba es uno de estos juegos que hoy en día lo puedes jugar y súper disfrutable me encantó también encontrarlo muy contento muy muy contento un juego que nunca había tenido pero evolution soccer el primer pro vale que no sé si venían destacar en esta caja yo creo que no esto es un cambio de estos de caja porque no una caja azul esto que es así y todo igual si es no porque es platinum tío no sé no no sé la cosa es que está este impoluto también este está impoluto así que tiene alguna de dada no se ve ahí ahí se ve que está viendo ahí 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 se veis tengo una de dada pero bueno eso es mierda eso como os fijáis no no hay ninguna ninguna raíz de rayaduras y muy muy esto muy profunda y la verdad es que es que no os he dicho el precio es que todo esto me ha costado cinco pavos o sea todos estos juegos que estoy enseñando me han costado cinco pavos cinco pavos tío me parece muy barato fórmula 1 2004 con alonso aquí el único juego oficial que incluye a fernando alonso este este me lo voy a quedar vale este sí que me lo voy a quedar 100% porque hay un pack de playstation 2 precioso que es un pack que viene así azul la caja la caja que que me encanta que lo quiero conseguir y muchas veces los pack no bien bien sin el juego así que sea de estos de estos juegos que me lo guardé para eso para completar ese pack vale disco impoluto tío no sé quién no sé no sé dónde han sacado esto lo vendió en chico madre billos digo no quiero preguntar el origen pero esto es que lo han usado dos veces contadas ya lo digo de verdad dos veces contadas están en estado todo brutalísimos hasta un estado brutal entre ellas también estaba esta película la garfield la película con la voz de carlos latre carlos latre poniendo voz a garfield esto sí que mira hostia mira esto no lo mire se viene aquí con cosas aquí de la película del pamflet es que ya os digo no sé dónde han sacado esto pero está todo en un estado esto está nuevo tío no sé no se han sacado esto de verdad contento que os digo cinco pavos me costó todo esto mira otro más de demos este estos molaban yo me acuerdo que estos me molaban un huevo demos jugables está guapísimo con todas las demos esto esto mola muchísimo de vento las demos y podías jugar a varios juegos y me acuerdo jugar bastante bastante a uno que tenía uno de hockey y hielo que me encantaba aquí te vienen por ejemplo tom rider legend el hitman el outrun driver parallels will of katamari sonic riders y vídeos de demos el roque del roque galaxy muy guapo tío estos molaban un huevo porque que pudieras con un ratillo yo me acuerdo me comprar es que esto te lo dan con una revista cual era la revista no acuerdo con la revista esto te lo dan con una revista yo me acuerdo comprarme la revista y poder jugar a varios juegos y había algunos que los machacaba tanto es que me acuerdo de ese de hoy de hockey y hielo que echaban partidas una tras otra de una tras otra pero te dejaban echarse un partido con dos con dos equipos pues que era una locura tío muy curioso que esto venga de entrar el otro otro que viene aquí con valentino rossi en la portada moto gp 4 vale moto gp 4 oficial game of moto gp también un estado no sé tío es que esto brutal tío cinco pavos esta mierda son cosas sin sentido y después real play golf o más malo que pepe leche pero bueno este sí que es es multidioma es curioso aquí lo veis multidioma vale es bastante curioso y ya os digo también dentro del lote pues bueno por cinco pavos tío es que no lo digo de verdad el chico empezó o sea el chico un hombre un hombre magrebí ya os digo no quiero saber de dónde han salido estos juegos el hombre empezó diciéndome al final son 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ítems son nueve ítems vale o sea que más salido por 50 o 60 céntimos cada juego creo que está bien a ver son juegos muy sencillos pero es verdad que son juegos que valen mucho la pena sobre todo el fifa street del pro los pros yo creo que en un futuro ahora no les damos valor pero los pros están ahí ahí están los pros y en este estado y estos no los voy a quedar vale algunos sí que serían para intercambios o para hacer algún lotecillo sobre todo el fifa street ya lo tengo lo tengo sin ser platinum por ejemplo el golf este no lo quiero para nada bueno algo haré con ellos para revenderlos pues que al menos intentar que me salga uno gratis por ejemplo la película está de garfield a mí no lo quiero para nada yo para qué quiero esto pero bueno ya todo el dentro del lote por cinco pavos empezó por diez y acabó en cinco tío así que nada muy 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 contento vale con este lotecillo ya os digo estaba todo así junto dentro de una bolsa y me lo tuve que llevar a casa esto también lo encontré allí en uno de los rastros y me salió por un pago un eurito gta país city que aquí tengo el mío de la época este es el mío de la época el mío comprado por mi padre de la época que es el juego que más valor de mi colección casi en cuanto a valor sentimental de verdad este juego de aquí este es mío este juego lleva conmigo 20 años bueno después este lo volví a encontrar por un euro además joder que mira con el doble cd esta versión no la tengo es otra diferente y se visión un jugón de pc y sobre todo vale es que venía con el más con el mapa que esto es lo difícil encontrar el mapa las instrucciones y sobre todo el mapa de la ciudad del vicio de vice city vale esto es con este pedazo de póster este pedazo de póster aquí esto es lo difícil de este juego es un juego que me valía la pena llevarme además de pc muy 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 chulo y con de este de este juego que hacer un vídeo que hacer un vídeo jugando a un pc que tengo ahí también comprar un rastro que hace un vídeo así chulo que más he comprado juego de play 4 lo que os decía al principio del vídeo que para echarlo de tanto en tanto echar un vicio es el gran turismo sport vale dos euros dos euros este juego creo que intercambio en sex ya me dan seis a unas malas pero bueno yo os digo es que por dos euros no me compensa ni niéndolo porque para echar alguna partidilla una carrerilla bueno he leído muy bueno seré muy muy bien valen por dos pagos ciertos pagos además para la españa lo veis simulador no sería puta madre y cuando lo vi mi hijo dos euros que trae 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 sabes que ni le regate dije me cago en la leche así que nada muy muy contento tiene muy contento dos pagos de juego la verdad es que bien para echar un vicio y ahora que me cansa hacer un intercambio pues ya me sirve a mí la verdad es que me da me compensa y por último algo que perdonan algo que no es de videojuegos esta tablet he conseguido esta tablet vale que fijaos que venía estaba está destrozada por detrás no sé si se verá ahí se ve es la es una es una nexus 7 vale lo estamos revisando los que yo sepa de tablets mucho y fijaos porque venía con el plástico y claro la pantalla está impoluta y esto sirve va muy bien para emular este esta tablet la voy a usar para emular para emular juegos además escrito en el sexo y me dan 30 pavos no sé y me costó cinco euros cinco brillos la verdad es que estaba sin enchufar sin nada yo aquí le he puesto un cablecillo que tenía y guardado y funciona me la jugué por cinco pavos porque es que sacaba muy buena pinta está esta gente estas tal vez que están con un protector que están bien protegidas y tal esto generalmente es de alguien que las ha cuidado y las ha pues eso las ha pues las ha utilizado pero bueno que al final están protegidas y están son utilizables donde sacan esto la gente no tengo ni idea los de basuras no sé no sé tío ya os digo mira hasta este fondo no se lo he puesto yo ya os digo muy contento porque con esto podré emular podría hacer mis mis paridas así también tengo una tablet android bastante yo tengo una ipad y a veces para hacer cosillas de chanchullos no sé si hace falta deciros para qué pues se puede utilizar se puede utilizar la verdad que muy contento cinco pavos esto para poder jugar a videojuegos para cualquier cosa le daremos un uso de comprar una carcasilla que me va a costar más la carcasa que lo miraba en aliexpress que van 10 pavos más o menos puestas en casa porque es verdad que es una tablet que se vende en el 2013-2014 pero tiene un quad core esto tiene cuatro núcleos tío o sea un pepino bueno en fin que si hayas aguantado hasta aquí hasta el final del vídeo te la agradezco un montón de momento le voy a dejar puesto esta mierda es que mirad está asqueroso tío la verdad es que dan 30 pavos lo que decían sex pero no creo que me la cogesen porque en algunos en algunos lados tiene algún golpe en las esquinas no sé si se ve ahí ves ahí tiene un golpe bueno no sé no no creo que la cogesen pero bueno me sirve para jugar me sirve para trastearla y súper contento la verdad muy contento con haber conseguido esta tablet de verdad os lo digo casi es lo más contento que estoy de todo el lote que no es de cosas de videojuegos bueno del lote en el día del rastro así que nada si habéis llegado hasta aquí de verdad mil mil gracias por ver todo el vídeo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de compras del rastro hasta luego